muy buenas qué pasa qué tal estáis en este vídeo vamos a resolver una ecuación algebraica se trata de suma de fracciones polinómicas y igualadas en este caso a cero entonces cuando tenemos una expresión de este tipo en principio no sabemos si se trata de una ecuación de primer grado del segundo grado o bicuadrada de acuerdo nos podemos encontrar cualquiera de esos casos lo que tenemos que hacer simplemente es operar y al final ver qué es lo que ocurre si se queda como ecuación de segundo grado o de primer grado bienvenimos aquí lo primero que tenemos que hacer es el común denominador yo tengo aquí que esto va a ser x más 1 es decir factorizando el primer denominador me queda x más 1 el segundo denominador sus factores son 2 y x y el tercer denominador sus factores son x más 1 por x menos 1 ya que se trata de una diferencia de cuadrados x cuadrado menos 1 sale muchísimo siempre tenéis que saber que para factorizarlo es x más 1 por x menos 1 bien vamos al siguiente lo que tenemos que hacer ahora es sacar el mínimo común múltiplo que hago cojo los comunes que son x más 1 por 2 x y por x menos 1 es decir el común sería x más 1 que está en el primero y en el tercero aunque no en el segundo así que cojo x más 1 una vez x menos 1 y el 2 x así que el común denominador va a ser 2 x más 1 por 2 x por x menos 1 bien ahora que es lo que hago escribir los denominadores que sería 2 x por x al cuadrado menos 1 y aquí arriba que es lo que voy a poner voy a poner menos x y lo tengo que multiplicar por 2 x y por x menos 1 a continuación tengo 2 x multiplicado por x al cuadrado menos 1 y por último tengo 2 x por x al cuadrado menos 1 y arriba 2 x esto es más y esto es igual a 0 entonces aquí me queda menos x por 2 x y por x menos 1 más 2 x más 1 multiplicado por x al cuadrado menos 1 y ahora más 2 x y esto igual a 0 ahora tengo que desarrollar toda esta expresión que sería menos 2 x al cuadrado multiplicando por x menos 1 y aquí yo tendría 2 x por x al cuadrado me va a dar 2 x cubo 2 x por menos 1 me va a dar menos 2 x 1 por x al cuadrado me va a dar x al cuadrado y 1 por menos 1 me da menos 1 y esto más 2 x igual a 2 x igual a 0 a continuación tengo que desarrollar esto de aquí sería menos 2 x cubo más 2 x cuadrado más 2 x cubo menos 2 x más x cuadrado menos 1 y más 2 x igual a 0 ahora fijaros yo tengo aquí menos 2 x al cubo con más 2 x al cubo eso me va a dar 0 x al cubo o sea las x al cubo se van luego tengo 2 x al cuadrado y aquí otra x al cuadrado las voy tachando y pongo 3 x al cuadrado ahora tengo menos 2 x más 2 x que se van también entonces me queda menos 1 igual a 0 y ahora qué es lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es 3 x al cuadrado igual a 1 por lo tanto x al cuadrado igual a un tercio por lo tanto tengo aquí que x sub 1 va a ser menos 1 partido por raíz de 3 y x sub 2 va a ser más 1 partido por raíz de 3 bien y de esta manera tendríamos las posibles soluciones porque digo posibles soluciones porque lo que tenemos que mirar es si estas soluciones anulan el denominador en este caso no anulan el denominador porque para que anular al denominador tendría que ser la x 0 la x 1 o la x menos 1 por lo tanto estas dos soluciones son válidas pero siempre tenemos que mirar si anulan o no el denominador bien pues por mi parte nada más solamente recordaros que lo compartes con vuestros compañeros y si queréis suscribiros al canal no 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 no